Desde la fundación del Banco San Juan realizamos alianzas estratégicas, en este caso hemos traído a la organización Argentinos por la Educación, bajo el lema es que los niños entiendan lo que lean. Se va a hablar de estadísticas de cómo está la educación el día de hoy en Argentina y en especial vamos a hacer foco en San Juan y por ello hemos invitado a todas las universidades, fundamentalmente la Universidad Nacional de San Juan, a la Universidad Católica, tenemos representantes de la Universidad de Belgrano, de Congreso y todos los centros de formación docentes. A ver qué intercambio podemos llegar a tener con uno de los especialistas que se llama Nardarovsky y él es especialista en educación. Intentar desde nuestro lugar de gestión de programas de educación de excelencia aportar nuestro granito de arena. Nosotros gestionamos la posibilidad de traer esta organización que es Argentinos por la Educación, es una organización que está subvencionada por muchas empresas a nivel nacional, que se enfocan en el tema educativo tan preocupante y saber desde qué punto nosotros podemos lograr un cambio. Van a ver que cuando vean un poco el tema de las estadísticas realmente es preocupante, como que a los nueve años uno de cada dos chicos no entiende lo que lee. Entonces, bueno, es sumar el compromiso de parte de todos, cada uno desde su lugar y bueno, la Universidad Nacional de San Juan tiene un papel preponderante en ese sentido. Hemos sido invitados como Universidad Nacional de San Juan a la convocatoria de la Fundación Banco San Juan que tiene como propósito en la reunión del día de hoy exponer la preocupación de algunos sectores sobre el tema de la alfabetización, un tema que nos implica a todos como sistema educativo que somos, ¿no? La alfabetización inicial es una tarea que se le ha entendido siempre que le compete al nivel primario, pero digamos los resultados de las evaluaciones educativas nos están diciendo que es una tarea de la cual nos tenemos que responsabilizar todos, todos los que nos dedicamos a educación porque seguramente tenemos responsabilidades en que estas condiciones de la alfabetización inicial que son determinantes de cómo se siga en las trayectorias educativas que siguen, tienen que ver. Así que acá estamos para aprender y también para aportar lo que la universidad tiene para decir al respecto.